El primer amor de Tadano reaparece. Sí, yo tampoco me lo esperaba. Sin duda la historia de Komi no puede comunicarse nos ha dejado un montón de momentos y personajes memorables, y Tadano sin duda se ha vuelto el favorito de muchos. Pero como bien saben, todo tiene un origen y el pasado de este chico ha vuelto a perseguirlo. En el capítulo 377 del manga, la clase del tercer año, sí, Komi y sus amigos ya están por graduarse, tienen que asistir a un campamento de estudio en una competición contra la academia Yushushin, la cual posee a estudiantes muy inteligentes y talentosos. Al llegar al campamento son recibidos por la presidenta del consejo estudiantil de dicha escuela, quien es nada más y nada menos que Kawai Rami, la chica que en el pasado rechazó a Tadano en la secundaria y que provocó el cambio en su vida. Kawai se reencuentra más adelante con nuestro protagonista y parece que ella se trae algo entre manos, y Komi-san tendrá que entrar en acción para defender su relación con Tadano. ¿Y tú qué crees que vaya a pasar? Más sobre Komi-san en la descripción y en los comentarios.